hey gamers como están aquí dar 2001 en un gameplay porque ya salió pokemon go y la pica para obtener la pica se deben de meter a pokemon acento me vamos a meternos a facebook vamos a dar acá se meten a centro pokemon y dejen que cargue y ahí dice finalmente el momento ha llegado pokemon go ya está disponible para la descarga en android y bueno ya la descargan lo instalan y está increíble porque acabo de ir a caminar fui al parque de acá fui acá no ahí no he ido fui acá fui acá el parque donde está no es nuestro parque ok fui acá fui acá y todavía no tengo nivel para ir al centro poco pero mientras eso miren que obtuve me dice este lo atrape ahorita en mi casa hace ratito es el otro ve por dando la vuelta de hacer que en mi casa y como ven ahí están los pokemon que tengo menos no es que les mienta vamos a meternos acá pokémones y ahí está pueden tener huevos a ver miren ahí dice más o menos es tipo arena tenemos a este que bonito no tenemos a ex cute a crabby a ekans a charmander ese fue el primero que tuvimos fue aquí en mi casa de hecho justo en mi casa lo instalé y me apareció en frente de la computadora este fue el último que atrapamos y pues bueno chicos este juego me gusta porque te incita a caminar te incita a ir por tu casa a lugares turísticos o lugares importantes cerca de tu casa por ejemplo aquí está un pozole que está muy bueno y en esos lugares te dan pokebolas el otro lugar donde quiero ir es también en esta zona déjenme bueno esa zona de allá donde se ve el otro centro pokemon que es allá acá miren ahí ahí puede que nos den muchas cosas y haya más pokemon y bueno les dejaré la página de centro pokemon bueno en facebook para que lo puedan descargar y bueno espero que les haya gustado que le den el like y que se unan a este gran épico juego así que chao chao y bueno y bueno y bueno